El Club de Corredores del Bosque de Tláhuac presentó el Medio Maratón Ruta de los Muertos a celebrarse el 2 de noviembre y que llegará al Pueblo Mágico de Mísquic. Bueno, antes de entrar en materia del cuarto medio maratón quisiera agradecerles nuevamente a nuestro México porque por enésima vez están con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, este cuarto medio maratón que nos tiene aquí, que fue el motivo de la reunión, pues pretende reunir, como lo dije ahorita, en este medio, 7.000 corredores. Nuevamente, este medio maratón, la ruta es la misma que el año pasado. Esa ruta va del Bosque de Tláhuac hacia Mísquic. Se realiza el 2 de noviembre nuevamente, con la única diferencia que es el día domingo. La Ruta de los Muertos pretende reunir a 7.000 corredores a los que no se les cobrará por participar en un esfuerzo para promover la actividad física sin fines de lucro. Es muy difícil. También comentábamos, ¿no?, la parte de la seguridad vial, que es la parte más importante, la parte del servicio médico. Es muy complicado. Desgraciadamente, las autoridades no nos dan los medios suficientes como para poderlo hacer. Sí logramos parcialmente cubrir con todas las necesidades, pero creo que podemos lograr más al 100%, una seguridad al 100%, pero estamos en eso. Y hemos ido mejorando paulatinamente. A diferencia del primer maratón al tercero, fue muy notorio todo lo que avanzamos. Las inscripciones para la carrera serán a través de su página de internet www.clubcorredoresbosquedetláhuac.org o mediante su página de Facebook. El representante de los deportistas, Amateus, hace un llamado para que las oficinas gubernamentales extiendan su apoyo a este tipo de eventos. Aparte de este objetivo, el objetivo primordial es la promoción del deporte. Queremos que el deporte, de manera gratuita, llegue a toda la gente que le guste correr. Desgraciadamente, lo vemos cada ocho días, sobre todo en todas las carreras. Las carreras ya tienen un costo muy alto y las empresas han hecho de esto su modo vivendi. El colmo de todo esto es que el maratón de la Ciudad de México, que es la carrera emblemática de la ciudad, tenga un costo de 500 pesos. Creo que es el colmo. Eso ya no se puede soportar. Y ese es el objetivo de este tipo de eventos, que las autoridades se sensibilicen y vean que el deporte tiene que ser gratuito. Tiene que ser gratuito, no hay de otra. Y por eso es nuestra lucha y son nuestros objetivos. Por último, ahora sí. Entonces, la cuestión de las inscripciones, ¿cuántos lugares todavía hay? Y en este caso, para la gente que lo está viendo y que quiere participar, ¿cómo está? Sí. Sí, bueno, las inscripciones van a ser vía internet, a través de nuestra página de la asociación, que es www.clubcorredoresbosquedetlahuac.org. www.clubcorredoresbosquedetlahuac.org. Solamente vía internet son las inscripciones. Estas, yo creo que van a empezar el día de mañana, a través de la página. Y va a estar abierta para inscribir 9.000 corredores, para que asistan 7.000, que es nuestra meta. 7.000 corredores. Pues nada más, enviarles un saludo a todos los corredores, a toda la sociedad en general y que se sumen al deporte, sobre todo si este tipo de eventos son gratuitos. Que apoyen este tipo de eventos. Muchas gracias. Gracias.